Paisa Llegó la verte espumosa El Paisa goza, sí La gente está piola y no se está llenando la fosa Oye, la gente está demasiado acelerada El Paisa llega improvisando Un saludo para la gente de la parada Para la victoria, para la gente de Preña Para la gente del INSEC El Paisa improvisa Mira que yo no estoy haciendo así Desde que tenía 15 Y otra vez que estamos aquí un saludo Para la gente de Buenos Aires Levanta la mano batería Por favor no me hagas un desaire Levanta la mano Sí, tú sabes que estoy aquí Fue el chipotano El Paisa otra vez aquí Representando al latinoamericano Sí que estamos en la casa de Mambito Like, otra vez que estamos aquí Toda la batería tranquilo Sin quemar el bonsai Agua cielo El Paisa no mira que te pone de duelo Es mejor que todos los raperos vengan aquí Lloren y salgan sus pañuelos Porque para yo que deje de rapear Me tienen que matar la cabeza, cortar Y la lengua también sepultar Porque yo no puedo dejar de rapearte Todos los días de la semana Improvisando con la pana Mira que estamos aquí con la batería Echa un botán así con el mudo Tú sabes que también me tiene un flow bien crudo El Paisa esto Se desliza un filtro como un embudo Que estamos aquí con la correa Vea que estoy tomando tanto Que mañana por ahí ese water Yo lo voy a llenarle No, no voy a decir tontería Pues el Paisa aquí Está en la fantasía Otra vez improvisando También por la noche y el día Ay, que elegante que suele esta cuestión Barón, en la improvisación El Paisa tú sabes que Está mostrando que es raperos de salón Peruanos y desde Lima El paisano sigue cambiando clima Y otra vez que estamos aquí Mira que el paisano a la autoestima Sirve esta cuestión del hip hop Sí que viene mi ADM Y con esta me retiro Si ustedes aquí me regalan unas cuantas palmas ¡Ven a la fantasía! ¡Ven a la fantasía! ¡Ven a la fantasía! ¡Ven a la fantasía! El Paisa es positivo Quedó a homicidio bajo el paisano Esto es otro lote Mira que el paisano viene aquí Una nota demasiado rara El paisa mira por favor Tiéname la cuchara con canchita Que leslie es pura dinamita Y espero que esta cuestión Aquí por Chimpote sí que se repita Mientras Mafia está grabando, lo conoces como Ricky Un saludo para la gente de La Victoria, allá en Lima, para toda la V Que sí, la gente de BMT, tú sabes que ya llegué El paisano, tráeme el ceviche, por favor, tráeme el puré Que esta noche yo no me voy a ir de aquí Voy a seguir así, soltando el torre misma Solo así, así lo hago Mira, estoy demostrando que soy un mago Y en esta cuestión, por donde vaya, yo siempre estoy causando estrago Me emborracho, me embriago Otra vez tú sabes que la de hago Y otra vez hago y yo hago Y es que no soy un mago Soy el P-A-I-S-A Estoy acá, en Chimbote Mira, para que la gente sienta un buen hip hop Tú sabes que llega el paisano improvisando en esta mesa Trayendo un flow, sí que en todos lados Y sí que veces tú es Perú P.eru Si lo sabes tú, mira que el paisano, actitud Gracias por la gratitud a toda esta bella dama El paisa, otra vez aquí la gente me reclama Cusqueña, chela, el paisa, causa secuela Y otra vez aquí mi letra sí que vuela Las canciones de amor, de desamor Es lo mismo que el paisano Mira que esa lucha, pesa flor Oh, sí Esa gente A la gente